MacGyver, aparte de la serie típica del 85, tiene dos películas y una serie estrenada en el 2016. La serie del 85 es legendaria. La del 2016, bueno, está bien, sin llegar a la altura, pero está bien. Pero en cambio las dos películas... Uff... ¡Ah! No deja de ser gracioso la conveniencia de todo lo que ocurre. Bueno, absolutamente todo es casualidad. Y si quieres pasar por el sufrimiento por el que he pasado yo para hacer estos vídeos, escríbeme, ya que ambas están en YouTube. Y si te ha gustado este corto vídeo, dale like y sígueme. ¡Un saludo! Cuando los romanos tienen una conversación o una reunión privada, colgaban una rosa en la puerta. Así, los asistentes saben que todo lo que se dijese bajo la rosa o subrosa se debía mantener en secreto. Así mismo, cuando se regala una rosa, era en señal de tengo la confianza contigo y te confíe mis secretos. Si te ha gustado este corto vídeo, dale like y sígueme. ¡Un saludo! Ha sido llegar a Tenerife y... ¡Adiós, camiseta! ¡Un saludo!